Luego de esta publicación en redes sociales de un paciente de COVID-19 ingresado al Hospital Regional del Matalena Medio y en el que anunciaba que se quitaría la vida por no ser atendido, se han pronunciado las directivas de ese centro asistencial de segundo nivel en salud. Él es un paciente que ingresa por signos de dificultad respiratoria, con un cuadro compatible con un proceso infeccioso respiratorio, que pues dado el contexto epidemiológico actual, se plantea sea una infección por COVID-19. Cuando ingresa, paciente con franca dificultad respiratoria, que ameritó en este uso de mecanismos de oxígeno de alto flujo. En cuanto a su evolución, la misma ha sido satisfactoria. Al paciente clínicamente no ha presentado más fiebre, sin signos de dificultad respiratoria ya para el momento, con mecanismos de oxígeno de bajo flujo. Los mismos se han ido disminuyendo progresivamente conforme se ha visto la mejoría de él. De acuerdo a este reporte médico, el paciente se encuentra en franca recuperación.